el siguiente tema que vamos a tratar es sobre trazado de curvas uno de los temas que es muy utilizado posteriormente en el segundo bimestre especialmente en cuanto a la determinación de áreas bajo la curva entonces vamos a dar lugar a a explicar un poquito lo referente a trazado de curvas bien nosotros podemos tener una gráfica a la cual nos puede ser muy útil dentro del marco de desarrollo de varias actividades nosotros las curvas nos permiten o las gráficas nos permiten a nosotros rápidamente visualizar cual es el efecto o cuáles son los puntos críticos en un determinado que se yo trabajo no si yo quiero saber que se yo cual es el punto de equilibrio en una en una industria en una fábrica puedo saberlo porque a través de la gráfica fácilmente yo puedo conocer aquí en fin vamos a explicar acerca de cómo nosotros debemos trazar una gráfica cuando nosotros tenemos una función en este caso una función x al cubo más 2x cuadrado menos x menos 12 esta función que contiene en este caso varios tipos de de variables las cuales nosotros están establecidas x al cubo 2x cuadrado menos x si y menos 12 estas variables tienen un efecto y un efecto que nosotros muchas veces no lo podemos determinar fácilmente entonces nosotros para poderlo interpretar esa función lo que determina esta función la interpretación es a través de una gráfica la interpretación es a través de una gráfica e como nosotros procedemos en primer lugar dando valores a cada uno de estos de las variables en este caso la variable x si nosotros le doy si yo le diera a esta variable x que se yo menos o menos 1 un valor de menos 1 al reemplazar en cada uno de estos variables yo voy a tener menos 1 elevado al cubo más 2 por menos 1 elevado al cuadrado menos menos 1 menos 12 y de esta manera yo voy a determinar cuál es el punto si que yo debo ubicar en la gráfica menos 1 al cubo nosotros vamos a tener que esto menos 1 por menos 1 por menos 1 menos 1 es al cubo no más 2 por menos 1 menos 1 al cuadrado sería y menos menos 1 menos 1 al multiplicar por menos 1 nosotros tenemos que se hace positivo sería más 1 y menos 12 si yo resuelvo esto voy a tener que menos 1 por menos 1 por menos 1 y menos 1 voy a tener menos 1 porque menos 1 por menos 1 me da más 1 más 1 por menos 1 tenemos menos 1 la ley de signos es menos por menos es igual más menos por menos es igual más menos por más es igual menos de esa manera nosotros ya podemos resolver más 2 por menos 1 me da menos 1 y por menos 1 me da más 2 más 1 más 1 y menos 2 yo obtengo aquí el valor que sería menos 1 más 2 sería más 1 y más 1 sería más 2 más 2 menos 12 sería menos 10 menos 2 yo tengo yo tengo en la gráfica yo tendría que interpretar de la siguiente manera cuando x vale menos 1 si los valores negativos están desde el origen hacia la izquierda negativos negativos y los positivos estarían hacia la derecha si los valores hacia la derecha y en las ejes en el eje de las y eso sería para el eje de las x en el eje de las y hacia arriba si tendríamos valores positivos y hacia abajo del origen serían valores negativos negativos entonces si yo quiero poner ubicar el valor cuando x vale menos 1 habíamos dicho que es igual a menos 10 cuando x vale menos 1 x aquí está el origen menos 1 sería a la izquierda del origen sería menos 1 cuando vale menos 1 vale menos 10 si yo tengo aquí 1 2 3 bueno y así sucesivamente hacia arriba decimos son positivos hacia abajo serían negativos menos 10 estaría por acá abajo no el valor de menos 10 vamos a suponer que está por aquí el menos 10 si tengo menos 10 y menos 1 el punto si es menos 10 el punto de interpretación sería aquí de esa manera nosotros vamos trazando la gráfica dando valores a cada uno de los de los términos de la variable si yo tuviera un valor de 2 si diera un valor de 2 vamos a ver si yo dijera que x vale 2 cuando x vale 2 yo tendría 2 elevado al cubo más 2 por 2 elevado al cuadrado menos 2 y menos 12 al realizar la operación nosotros tendríamos 2 al cubo sería 2 por 2 4 por 2 8 más 2 por 2 4 por 2 8 aquí menos 2 y menos 12 y esto esto va a ser igual cuando vale 2 vale 6 porque 8 y 8 es 16 y 12 y menos 2 se sumarían tendrían 14 16 menos 14 serían a ver estamos menos 8 y 8 es 16 aquí serían 14 menos 12 sería 2 cuando vale 2 vale 2 si cuando vale 2 y digo 1 2 cuando vale 2 cuando x vale 2 y vale 2 este sería el punto y así nosotros podemos ir trazando cada uno de los puntos para ir uniendo si y dar lugar a una recta a una a una gráfica si una gráfica que puede ser una que es una sucesión de puntos y esta puede representar una recta o también una parábola o una o cualquier otro tipo de gráfica ya nosotros ya nos permite interpretar ya la gráfica si nosotros tenemos en este caso que tenemos de esta función tenemos una gráfica similar así si nosotros aquí ya podemos determinar y podemos conocer cuáles son sus puntos críticos para que la esta gráfica donde cambia de posición si nosotros podemos ver aquí si la gráfica viene así decimos de que aquí está cambiando de posición porque la gráfica viene así no viene así está cambiando de posición hacia acá vuelta hacia el otro lado aquí tenemos que es concava hacia abajo mientras aquí da concava hacia arriba de esa manera nosotros es como vamos determinando cada una de las funciones como saber cuando una función o donde es el punto crítico si para eso nosotros hacemos es determinar la derivada de esta función lo que anteriormente ya lo hemos visto si nosotros sacamos la derivada de la función nosotros podemos determinar cuál es el sacamos la primera derivada y podemos sacar ya cuáles son los puntos puntos críticos donde queda esa tangente bueno vamos a vamos a continuar si nosotros tenemos la derivada de esta función de f de x 3 de x al cubo más 2x cuadrado menos x menos 12 esta va a ser igual a 3x cuadrado más 4x menos 1 1 y más 0 eso es la función f de x que esto es igual a decir y si yo digo que y cuando y vale 0 si la función x 3x cuadrado más 4x menos 1 si vamos a tener esto nosotros para determinar los puntos críticos que hacemos obtener el valor si de la variable x en este caso nosotros no podemos obtener por factorización pero si aplicando la fórmula de ecuación general y podemos tener el valor de x y en este caso si yo aplico la ecuación general bueno voy a borrar aquí para la ecuación general dice que x va a ser igual a más menos más menos b más menos menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado más 4ac sobre 2a si yo aplico esta ecuación general a esta ecuación yo voy a tener el siguiente valor que x va a ser igual a menos 1 y tenemos que bx también es igual a menos 0.33 reemplazamos los valores en este caso aquí este es el valor de a esto es a esto es b y menos 1 es c si a reemplazar los valores de a b y c en la ecuación nosotros vamos a tener que x es igual a menos 1 y menos 3 que quiere decir que cuando x vale menos 1 x vale menos 1 que estaríamos aquí si cuando vale menos 1 en la gráfica tenemos que tenemos un valor el valor de y reemplazando en la función en la ecuación primera en la ecuación en la ecuación primera en la primera ecuación tenemos que la función de f de x f de x es igual a x al cubo más 2x cuadrado más x menos 12 si yo reemplazo este valor de menos 1 en la ecuación voy a tener que habíamos dicho que salía la ecuación primera era menos 1 menos 1 aquí es más 2 y aquí sería más menos 1 menos 1 menos 12 y esto es igual 12 13 14 menos 2 13 menos 13 14 menos 12 12 bien cuando x vale menos 1 y vale menos 12 quiere decir que tenemos la gráfica negativa hacia acá abajo si si tenemos aquí menos 12 el punto crítico va a ser aquí quiere decir que aquí la curva cambia cambia de sentido cambia de sentido y vamos a tener en este punto igual la pendiente si y esa pendiente va a cambiar de sentido la curva y nosotros podemos de esa manera aplicar e interpretar en diferentes actividades bien gracias nos estamos revisando he